De tu palo soy hijo de tu cuero Soy el olvidado, el alcancía del tiempo El que se quedó siempre poniéndote el pecho Flor obrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez, mi pago encuentre fortuna Ojalá mi alma Mi voz fue se hinchó cuando me partieron De mi voz y acuerdos dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no dejo de ver Soy el honda, el mismo contigo Y lo paramos con este tipo de coches Perdón, Patricio, como siempre Muchísimas Fijate, negro, el dominio del ántico El manejo de la vara Como el animal pecha la vara Una manchadumbre extraordinaria Mira, está como una estatua Realmente una maravilla Patricio, vamos a ver una vueltita Porque realmente es para verlo Disfrutado y no olvidarlo nunca Miren la manchadumbre de caballos Piense que es un caballo padrillo Una herida soy Buscando el salario Un maestro de pie Cuidando pichos de blanco Evaluarás iluminando tu pago Pero de esta época es porque me quedé pensando Que ya te dejo lo dejo Y esto es una cosa muy antigua Señor Patricio, en medio de los rayos Conferencia, amante, guiso inventado Hambre y remedio Me lo presiono en mi mano No quiero demar No quiero demar Quiero los quejidos Algo de so trampiado Voy a torcer del destino Levántate cabón Y canta una rienda Soy el olvidado El mismo quejido No quiero demar El camino hacia el sol Para curar la herida Atalajes deportivos Falto hacia México Como se me dice Porque pueden ver Y bueno, los chicos que andan Te acaban de pintármelo Y bueno, creo que acá me parece mal Porque acá hay historia Y lo que yo creo Que el ámbito acá Dentro del pecho Tengo un bondito Muy repiqueteado Es por demás travieso Más bien es un potro redomo A veces con sentimiento Repica una salma ñurita Y con la salma alegre A veces alegra su cantar Mañana cuando me vaya Quien sabe por donde yo andaré Vida a las ochacareras Quien sabe que cosa cantaré Desde la salma alegre Con bombos legueros Se acunó Samba son chacareras Nacida en la tierra De mis ojos Desde la salma alegre Nacida del mil Tu corazón Vamos con la salma alegre Vamos con la salma alegre Con un hermoso bret Tiene que ser coche Y dejarlo combatible Por los compases quebrados que tiene Esos movimientos Se podían desenganchar Y se podían hacer Los faroles excelentes Los faroles originales Cuadrados a vela La verdad que Muy lindo De a caballo Como todos los años Acompañando Nada más y nada menos Que Vaya agrandando 10, 11 y 12 de noviembre Fiesta nacional De la tradición en San Antonio